El C4 Quiten el C4 Voy a tratar la felicidad Esperen que vienen como 10 pingüólicos Si, viene gente eh, un dúo Dos dúos Yo tengo super low drop para esto Ya, yo también estoy perfecto man Yo puedo caer en el techo O tu caes en el techo Yo estoy perfecto en el techo eh Ok, va el techo, va el techo Muerto uno arriba man Arriba en donde? De la torre viste que siempre caen para deletear Lo mandé pero no lo puedo rematar eh Puedo subir a rematarlo desde aquí No, creo que ya se tiró Creo eh Aquilo, aquilo Lo puedo rematar? Perfecto Pulo verga papá Ah, mataste al dúo? Si Y no hay más nadie ahí? No Me pareció ver caer dos dúo a mi Puede caer Vos estás volando? No, no, no Uno acaba de volar No, pero no lo veo Oh, es un bug Si, no, no, se lo escucho, se lo escucho, se lo escucho Acá arriba no está No lo veo eh Acá arriba no está, no lo veo eh Ah, sí, acá está, mirá Volando conmigo, cae, cae en esta casa de vuelta Viene a por la tarjeta Veintiocho 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 Está full shield Se metió a la casita acá Podemos buscarlo, podemos buscarlo No, no, porque maté al... Voy contigo Voy contigo conmigo Bueno Este tiene que venir de... Del... Del barco Lo más probable es que el dúo ya lo mató al amigo Ok Tengo seis minis y dos bigs Acá hay otro bigs Yo tengo dos... Acá, acá El que también está escudo Son dos Veinte más No sé dónde está el amigo El amigo está allá atrás, mirá El amigo está allá atrás, mirá Blanco, blanco, blanco amigo Voy, voy, voy Está un tiro el amigo, boludo O sea, el de acá abajo El que está subiendo Blanco, muerto, 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 muerto Ok, escúchame, tenemos otro equipo acá atrás Colt Tenemos un equipo atrás en el culo Está allá en... Lo remate, ok? Ok, ok Blanco, escúchame, tenemos un equipo atrás ¿Pero atrás? ¿Pero atrás dónde? ¿En la ciudad o dónde? Sí, en la ciudad Ok El que ahí está arriba Vamos a formar el metal What the fuck? ¿Qué pasó? No ¿A vos no te pasa eso siempre que no te deja bajar rápido? Siempre me pasa, amigo Es que... es así Está diseñado así Amigo, antes sí me dejaba, a ver Oh shit, bueno, no sé ni de... Todo igual Pero vos decís que este que está plantado acá arriba ¿Es otro dúo? ¿O es el dúo del que matamos? El dúo... No, no, ese es otro dúo El dúo que matamos, si recuerdas, estaba lejos Ya, y es... ¿Pero por qué este es uno solo? Veo uno solo acá adentro yo con el... No, no El amigo... El amigo está... Está por allá Ok, se me movió el ladder De arriba ese tipo Se asoma, le... Mirá Le vuelo el cráneo, boludo Me escuchaste, se me quedó gente atrás de nuevo ¡Muerto uno! ¡Oh! Era uno solo, eh Ten cuidado, tengo gente abajo, cojo Ok, ok, ok Piquea, piquea A eso desde hoy le estoy rompiendo las paredes, amigo Pobrecito Te veo que tiene sniper, eh Sí, pero no heavy Igual Mira, mira, mira el 125, el metal Veinte 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 de vuelta Veinte de vuelta Veinte de vuelta Ok, ese está... Más gente volando, vas gente volando ¡NACO BLATO ESTO BLATO ESTO BLATO ESTO BLATO! No, 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 no Vente hacia abajo, vente hacia abajo, vente hacia abajo Vente conmigo, fuck Oh my fucking god, se me voy a esta mierda Ahí, estamos más muertos Volvemos, boludo ¿Podemos quedarnos acá arriba? Ya, es verdad, mirá Nos quedamos acá Baja, Baja completamente Baja completamente Baja completamente y sube para la caída Y ahí vas a poder bajar No, se me voyó a esta mierda Se me voyó a mí también Estoy más muerto que tu hermanita, boludo Nada, voy a morir Voy a morir, amigo No, 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 no Ya está, morí, morí Mirá mi vida Mirá mi vida, man Nueve de vida, morí, amigo Man, estoy en zona ¿Podés venir hacia mí? No sé, como la veas Primero mírame, no te apresurés Mírame primero Acá mataron a uno, sí, sí, sí Puedes venir, amigo Esa muerto, esa muerto, esa muerto No, 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 porque me estoy metiendo en zona Me estoy metiendo en zona Controlo y todo metal acá Que hay gente acá Listo, levantame ya Bien ¡Shit! ¡Buf de mierda, por favor! ¿Tienes para curarme? Sí, tengo 20 pites Controía zona rápido, eh Me tengo 30 de vía Buenísima, listo No, no, no me des, no me des 20 No me des 20, no me des 20, dame esto Esta pared no es nuestra, reemplazad, reemplazad Aquí están más Agarra el otro, agarra el otro Juez, aguanta la low, la hemosullado la low Está bien, está bien Abrajo charla Vete, vea ¡Bien! Vamos perfecto, eh, perfecto, estamos bien No, 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 pero a madera no, a madera no No, 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 no te quedes atrás, Scott, Scott, no te quedes atrás, Scott, Scott No, no puedo formear, de chill puedo formear alguna, chill, por aquí La voy a poner safe Tengo, me queda Toma, 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 ahí te tiré, amigo, construí Yo hago kills, vos construí, prioriza zona, amigo Cubrete al costado, cubrete al costado, cubrete al costado Listo, estamos en zona, ahora sí, prioricemos kills Donnie, vení conmigo, amigo Me estoy grabando, tranquilo, tranquilo, estoy bien, estoy bien Muerto, uno acá, muerto, uno acá Hay, hay, vuelve para atrás, ahí maté a uno, no tengo curación, tirame, tirame, tirame Ahí lo está viniendo, ahí, ahí, furotea, furotea Muerto, 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 muerto Uno, uno más, uno más, tirame, uno más No tengo, no tengo Muerto, hay que irlo, hay que irlo, seguime, seguime, seguime Pausar, saca, acá mismo, acá mismo A ver, ¿dónde estás? Ok, estoy Estoy con vos Listo, estamos en zona, tranqui Mira esto Yo lo tengo, yo lo tengo para ver Yo también, eh, cuidado, tenemos uno por el costado Mirá, mirá, acá free kill, free kill, mirá Muerto Muerto Vení, seguime Sigue, 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 sigue Listo, estamos No, aquí abajo, no, aquí abajo Muerto, otro Sí, sí, te puedo ir, sí, te puedo ir, sí, te puedo ir, sí, te puedo ir Tocado otro Dale, 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 estamos bien, amigos, tranquilo Bien, bien, bien Tengo 110 amadas Ven, ven acá, ven acá, ven acá Tranqui, tranqui, van acá Están acá adentro, cuidado que no es nuestro Contra la C Uno muerto Buenísima Hay que irlo a zona, hay que irlo a zona De zona, de zona, de zona Hay que subir, hay que subir, Kod, hay que subir Sí, sí Me cae, chilea Chilea, chilea Tengo solo 50 de, 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 de material, como esto material Ate uno Buenísima Ahí arriba Es el último, es el último, es el último Listo, agarré één Buenas, buenísima Seguiste que el juego ¡Muy bien! ¿Quién hizo 20? Nosotros. ¿Entre los dos? Yo me hice 10, amigo. ¿Vos también? ¿10 entonces? 8, 8, 8. Yo tengo 10.